Pronto rodeo cristal de emociones Fuiste a encontrar por un par de babones Lograste entrar en el corazón de uno de ellos Sin saber que serías Alguien nuevo, nuevo Lama El cangrejito chinguelo Nunca te olvidaremos Lama Tú que estás en el cielo Acompáñanos desde lejos Nos enseñaste que para ser felices No existen las diferencias Ni mucho menos si te llaman en las altas cabezas Desde que oímos de la presente anomalía de cuatro kilogramos Supimos que no estabas con nosotros y te extrañamos Lama Lama El cangrejito chinguelo Nunca te olvidaremos Lama Lama Porque eres la estrella